En esta es mi tierra estamos muy concienciados con el reciclaje y hoy vamos a hablar de él de una forma monumental porque ya os comentábamos, vamos a conocer cómo se reutilizan o cómo pueden reutilizarse las palas de los molinos de viento para incorporarlas en el asfalto de las carreteras y para ello contamos con Alicia Aguado, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un proyecto muy especial del que formas parte, cuéntanos porque yo he contado a grandes rasgos en qué consiste, pero cuéntanos más detalles. Sí, pues mira, este proyecto surgió para dar una solución al problema ambiental que supone la acumulación de esta gran cantidad de residuos de palas de aerogenerador porque estos residuos no son biodegradables, debido a su gran tamaño ocupan un montón de volumen y lo más importante es que en su interior tienen materiales muy valiosos que pueden ser recuperados y utilizados para otros fines y estamos desperdiciando un vertedero. Entonces, por este motivo, pues nos juntamos cinco socios que fueron el Instituto de Construcción de Castilla y León, Blasgón, San Gregorio, Incosa y Cartif, que es el centro donde yo pertenezco, con el objetivo de diseñar y construir una planta de reciclado mecánico para poder tratar estas palas de aerogenerador con el fin de recuperar la fibra de vidrio de su interior e introducirla en mezclas asfálticas y así comprobar si mejoraba las propiedades de esta carretera. Ese sería, Alicia, el resultado, pero ¿cómo es el proceso? ¿El proceso de reciclar algo tan grande, tan pesado? ¿En qué se convierte? Sí, pues mira, las palas de aerogenerador están formadas principalmente por dos compuestos, madera de balsa en un 30% más o menos en peso de esta pala y el material más predominante que son plásticos reforzados con fibra de vidrio que se ocupan el 67%. Entonces, lo importante es recuperar esta fibra de vidrio de esta pala. Entonces, dentro del proyecto se diseñó y se construyó una planta de reciclado de una capacidad de 100 kilos hora que estaba dividido en cuatro etapas y para ello se utilizaban dos equipos, un molino de martillos y una mesa vibrante. En la primera de estas etapas se introducía el trozo de pala de aerogenerador y lo que queríamos conseguir era romper la unión entre estos dos materiales, entre la madera de balsa y la fibra de vidrio. Una vez que atravesaba este molino de martillos, iba a la siguiente etapa, que una vez ya rota esa unión, lo que queríamos era separar estos dos materiales. Entonces, para ello atravesaba una mesa vibrante con una disposición en barras y conseguíamos separar la madera de balsa y recuperarla en un contenedor y quedarnos con la fibra de vidrio, que era lo que nos interesaba para el proyecto. Pasábamos a la tercera etapa, en la que conseguíamos reducir el tamaño de esta fibra de vidrio y, por último, a la cuarta etapa, que conseguíamos hacer una clasificación, ya que queríamos un tamaño específico, que fuera dos centímetros o menor. Un proceso muy laborioso, Alicia. Sí, la verdad que muy laborioso, pero con muy buenos resultados, porque conseguíamos obtener esta fibra de vidrio para poderla introducir en la carretera, que es lo que queríamos hacer y construir. Claro, tan buenos resultados que, además, el asfalto es un 30%, si cabe, más fuerte. O sea, que el resultado del proyecto ha sido muy gratificante. Sí, ha sido muy gratificante, porque se construyó un tramo de mostrador de carretera de un kilómetro y medio de distancia en un pueblecito de Zamora, en Toro, y estuvo un año entero monitorizado para ver cómo iban mejorando o cómo iban variando sus propiedades mecánicas. Y, como bien dices, a la finalización de ese año pudimos comprobar que todas las propiedades habían mejorado y todo ello daba un aumento en la durabilidad de la carretera entre un 20% y un 30%, por lo que los resultados fueron muy buenos. Y es que, ya para terminar, Alicia, sin duda España es una tierra de molinos, ¿no? Contamos con muchísima energía que proviene de ellos. Así es, así es. España es el quinto país a nivel mundial y el segundo a nivel europeo en cuanto a potencia instalada de aerogeneradores. Tenemos unos 1.300 parques eólicos y 21.600 aerogeneradores instalados. O sea, que nos podemos hacer a la idea de la gran cantidad de residuos que se nos avecina en los próximos años. Pues, desde luego, un gran proyecto este con el que Esta es mi tierra está muy conforme por esa reutilización y ese reciclaje del que hacemos mucha gala. Muchísimas gracias, Alicia Guado, por atendernos. Muchas gracias a ti, Isabel. Hasta luego.